Familiares directos del Papa Francisco perdieron la vida en un terrible accidente ocurrido en el kilómetro 594 de la autopista que une Córdoba con Rosario, a escasos metros del puente de acceso a la localidad de Jamescric. El automóvil Chevrolet Spin viajaban un matrimonio y sus dos pequeños hijos de 8 meses y 2 años radicados en Capital Federal. Por el fuerte impacto murió en el acto Valeria Carmona, de 36 años, mientras que el pequeño, de 2 años, fue trasladado al Hospital Pasteur de inmediato por una ambulancia que pasaba casualmente por el lugar del siniestro. Sin embargo, moriría horas después. El menor de 8 meses, en tanto, falleció cuando era trasladado al área de salud municipal de la mencionada población y finalmente, Emanuel Horacio Bergoglio, de 38 años, sobrino del sumo pontífice, se debate entre la vida y la muerte en el nosocomio local, luego de haber sido intervenido quirúrgicamente en horas de la madrugada. El accidente ocurrió a las 0.15 aproximadamente, y las primeras hipótesis dan cuenta de un choque en alcance, es decir, el automóvil colisionó de atrás a un camión cargado con maíz. El conductor Antonio Pomba, de 60 años, oriundo de la ciudad de Marcos Juárez, contó que sintió el impacto y por el espejo retrovisor vio un principio de incendio y que luego apagó con sus matafuegos. La noticia tomó trascendencia nacional e internacional a partir de las imágenes que Naughty Creek.com y Canal 20 Villamaría subieron a las redes sociales. Hay conmoción mundial por la salud del sobrino de Francisco, que impidió que rezaran por él.